Yo soy feliz En medio de cuatro luchas Yo soy Eso, vamos Por tu gracia Abra su boca Por tu gracia ¿Quién quieres batallar enemigo? Señor yo soy feliz chis chavá habla con él, habla con él, habla con él papás de aquí, papás de aquí, papás de aquí ah, Espíritu Santo más que chaua yo soy feliz yo soy feliz yo soy eso por tu gracia yo soy feliz soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!